La tercera carrera premio Mi Sentinela 2017 Sal a enseñar el camino El número 4 Sal Rosa Rápidamente con un cuerpo de ventaja Sobre el número 5 Castor Foli Que lo encima por lado exterior Abierto viene corriendo El 7 Infante Van Por dentro viene luchando El 3 Bala de Prata Contra los palos viene corriendo El competidor número 1 Enamoradito de ella En los últimos 150 para el disco Pasó a comandar El 5 Castor Foli Dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue abierto El 7 Infante Van Por dentro viene corriendo El 3 Bala de Prata En los últimos 70 metros Por dentro El 5 Castor Foli A dos cuerpos y cuarto Viene corriendo El 3 Y el 7 20 metros para el disco El 5 Castor Foli Gana la tercera Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.